Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado que algo se acerca lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti desafiándote a ensanchar tu lugar porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar Vas allá y tomar el lugar donde Dios te encontrará y verás que es realidad Si Dios prometió Él no hará Algo grande vendrá Algo grande vendrá Esa palabra arde fuerte en ti Esa palabra arde fuerte en ti desafiándote a ensanchar tu lugar porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has crecerás Has creído fielmente Has creído fielmente Él no hará Él no hará Algo grande vendrá Algo grande vendrá Algo grande vendrá Para ti Ha ganado Algo grande vendrá Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá Y verás que es realidad Y si Dios prometió, Él lo hará Algo grande vendrá Algo grande vendrá